Cualquier reflexión sobre la vida en este mundo caído, difícilmente podría ignorar la injusticia que impregna la condición humana. De hecho, repetidamente se describe la injusticia como algo por lo que nuestro Señor se preocupa y que busca aliviar. Él es la esperanza de los desesperados. Al recordar lo que dicen estos libros, tal vez este tema puede inspirarte a ser más proactivo, en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos y los olvidados a nuestro alrededor y a quienes tenemos la obligación de ayudar. Bienvenidos al programa de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto que estés con nosotros. Invita también a tus amigos para que puedan estar aquí y no te olvides de visitar nuestra página que aparece en pantalla. Iniciamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa del Estudio de la Biblia. Gracias también a ustedes, chicos, que me acompañan para estudiar este tema muy interesante del día de hoy, que habla acerca de la misericordia y la justicia en dos libros, en Salmos y Proverbios. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pero primero, Alison, te invito a que iniciemos con una oración. Claro que sí, hablemos. Bueno, eso que estás en los cielos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Nos encomendamos para que este Estudio de la Biblia podamos conectar nuestras mentes y corazones contigo y tus palabras de que en nuestro corazón para la vida práctica. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué interesante poder hablar de estos dos libros, Salmos y Proverbios, donde muestra la misericordia y justicia. ¿Cuál se encuentra en Salmos? Pues, por ejemplo, habla acerca del perdón que Dios le brindó constantemente a David, a pesar de que él había caído en muchas ocasiones. Yo creo que él lo expresa en diversos Salmos, inclusive hay capítulos largos donde él expresa su gratitud a Dios por su misericordia, y no solo eso, sino porque a través de la misericordia también puede juntar la justicia. Ahorita en la sociedad no muchas veces podemos mezclar la misericordia y la justicia. O eres justo o eres misericordioso. Sin embargo, en la Biblia se menciona la relación que tiene, la relación que únicamente Dios puede hacer entre la justicia y la misericordia. Y lo más bonito que vamos a poder encontrar es la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Bueno, de hecho, Salmo 85, en el versículo 10, habla acerca de eso. Y creo que lo expresa muy bien, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Creo que son dos temas que aparecen constantemente dentro de los Salmos y también en Proverbios, y que son respuesta de Dios a un mundo donde hay mucha maldad, hay violencia, hay opresión, y esa es la forma en la que Dios nos dice a nosotros, tranquilos, yo voy a resolver esa parte. Sabemos que en este mundo reina la maldad y aparentemente no hay justicia. Sin embargo, sabemos que tarde o temprano Dios va a hacer justicia. ¿Cómo mantenernos de parte de la esperanza, entonces, aún viendo tanta maldad en esta actualidad? Pues haciendo uso de estos libros. Por ejemplo, para mí son dos libros que son diferentes, pero que nos ayudan para las experiencias de la vida. Salmos nos puede, los podemos leer y darnos cuenta que hablaba de alabanzas, pero que también hablaba de algunas partes de sufrimiento. Yo creo que como humanos hemos tenido momentos de gozo, pero también momentos muy difíciles. Y estos nos pueden dar como esperanza de saber que alguien, un hijo de Dios en el pasado lo vivió, pero que se refugió en el Señor y encontró un alivio. Y que los proverbios nos enseñan de cosas prácticas para poder afrontar esos desafíos también que nos hacen tristes o que nos hacen felices. Sí, y sobre todo son los autores, en su mayoría, David y Salomón, de estos dos libros. Son personas que probaron ambas cosas, ¿no? O sea, fueron reyes, pero también en su tiempo, en el caso de David, fue perseguido, se refugió en una cueva, lo querían matar. O tuvo errores. Sí, claro. O sea, son cosas como muy contrarias a la vez y se refleja muy bien. Por eso dice, la misericordia, por un lado Dios es misericordioso, pero por otro lado también Dios es justo, ¿no? Y nos va a llamar a cuentas de esos errores. De hecho, el Salmo capítulo 9, versículo 7, en adelante mencionabas acerca de la esperanza. Dice, Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto a su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y a veces hay momentos en los que ya no nos queda nada, pero David es muy claro, ¿no? Dice, Jehová permanece para siempre y Él va a hacer justicia en su momento. Entonces, yo veo a Salmos como un desahogo. Imagínense, cuando tenemos tanto sufrimiento, tantos angustias, tantos problemas, podemos ir a los Salmos, podemos clamar a Dios, podemos decirle. Eso nos ayuda para poder desahogarnos y no querer hacer justicia por nosotros mismos, sino esperar la justicia que Dios va a hacer todavía, ¿verdad? Y nos recuerda también la misericordia de Dios, porque si recordamos también, está hablando de las expresiones de un rey. Y estaban en un periodo donde la población de Israel dependía de David como su líder. Sin embargo, antes de que existieran los reyes en la nación de Israel, pues eran un pueblo totalmente gobernados por Dios. Entonces, aquí nos demuestra las consecuencias de las acciones del hombre, los resultados del pecado, y no solo eso, sino también Dios nos ayuda en esas, por así decirlo, en esas decisiones que muchas veces nosotros tomamos por nuestra propia cuenta. A pesar de que nuestras acciones nos lleven a una consecuencia inclusive mortal, Dios nos da misericordia y nos da justicia para que podamos vivir. Pensando en Dios como justo, como tú lo mencionas, Joshua, ¿qué razones tenemos entonces para considerar que la idea del juicio es positiva y que no es algo en lo que nosotros debemos de temer como cristianos? Yo creo que va en función también a la forma en la que nosotros concibimos a Dios. En estudios anteriores habíamos hablado que tenemos a un Dios creador, a un Dios redentor, a un Dios justo. Ahora vemos que es un Dios también misericordioso. Entonces, al nosotros percibirlo de esa manera y entendiendo que Él busca que nuestro carácter se parezca al de Él, que vayamos a ser, o que volvamos más bien a ser imagen y semejanza de Dios, no somos ajenos a esta situación y debemos comportarnos a la altura, debemos convertirnos en emisarios, en llevar el estandarte de Dios que implica la bondad, la misericordia, el amor. Y no debiera preocuparnos el juicio si nosotros hemos cumplido todo lo anterior, porque entonces no es que seamos exentos del juicio, sino que el juicio será favorable a nosotros porque hemos cumplido ya la parte que Dios pedía de nosotros. Y si yo estoy tranquila y sé que he hecho las cosas con justicia, que he actuado recto y que a mí es a la que me han hecho injusticia, pues yo sé que no tengo por qué temer. Así es. En algún momento Dios va a actuar también en tu defensa, ¿verdad? Y también va a actuar en base a las consecuencias de las acciones de otras personas, ya sean negativas o positivas. Ahora, lo otro también está, ya estamos hablando de ser justos, de ser misericordiosos, pero ahora la pregunta es ¿con quién? ¿con quién vamos a hacerlo? Con los necesitados, con los oprimidos, con todas las personas que hemos estado estudiando en las lecciones pasadas, para poder compartirles a ellos que están sufriendo, que están en dificultades, la justicia y la misericordia que viene de Dios. Sí, y David lo expresa en Salmos 82, 3 y 4, donde dice, Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afliquido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, y libradlo de la mano de los impíos. Entonces, tú eres un instrumento, no solamente para ayudar, sino también para librar a las personas de esa opresión. Sí, y el Salmo 82 también enfatiza mucho a quienes ejercen esas posiciones de liderazgo. Ellen White, una autora, en uno de sus escritos, menciona que son designados como jueces bajo la dirección. Daniel capítulo 2, 21 también afirma que Dios es quien pone y quita reyes. Entonces, quienes ejercen esos puestos de liderazgo tienen una responsabilidad mucho más especial para cuidar a aquellos que no son favorecidos, los que tienen problemas, los pobres, los extranjeros, etcétera, etcétera. Hay una posición de liderazgo dada por Dios y que Dios te va a llevar a cuenta de ello. Vea, nos da a entender que Dios está vigilante ante los que ya puso, porque Él pone a los reyes, Él pone a los gobernantes, Él pone a todos en un cargo, ¿verdad? Ahora, vamos a imaginarnos que a nosotros nos están nombrando dirigentes o líderes de una nación y que vamos a hacer un voto y ese voto vamos a ir al Salmo 101. Los invito a que en casa también puedan buscarlo y vamos a meditar un poquito en ello. Vamos a tratar de leer un versículo cada uno. Andrés, ¿puedes comenzar? Un segundito, Salmo 101. Sí, claro, dice, Misericordia y justicia cantaré a ti, Jehová, cantaré. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No pondré ante mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, nada de ellos se me pegará. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos saltaneros y de corazón vanidoso. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. El que comete fraude no habitará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Vean qué bonito voto. Ya me puse una media dirigente, ahora yo tengo que... Una responsabilidad con las personas necesitadas. Yo creo que generalmente se espera que el que esté en un cargo donde pueda innovar o crear ideas de influencia para ayudar a las demás personas es lo que se espera generalmente, que esa persona ayude. Y más que nada ser congruente porque cuando uno busca poner a un dirigente, a un, no sé, a alguien que esté por arriba de mí, quiero que haga justicia. Y quiero también que él se muestre hacedor de justicia. Por eso dice este salmo, ¿no? Yo quiero que todos los que estén bajo mi techo sean rectos, no digan mentira, se muestren de parte de la verdad. Y prácticamente este salmo nos da a entender que las personas que son puestas en el liderazgo, en la iglesia, son dirigidos por Dios. Entonces, tienen una función importante. A mí me gusta lo que dice aquí, que el Salmos 82 hace un llamado a Dios en su función de juez supremo y gobernante soberano del universo y de todas las naciones. Y no existe un tribunal u autoridad superiores ante los que se pueda presentar esta apelación. O sea, que Dios se presenta como el juez supremo, el juez gobernante de todo. Y las personas quienes él designa para que puedan ser, puedan ejercer liderazgo en las demás personas, es precisamente para realizar lo que él quiere, ¿no? Misericordia y justicia. Otro de los aspectos que resalta mucho el Salmo 82 es esta posición de, digamos, de liderazgo, pero también hay una contraria, ¿no? Que es el liderado. Y en algún momento hemos estado de alguno de los dos lados de los papeles. A lo mejor hemos tenido esas posiciones de liderazgo, pero también hemos estado en el otro aspecto. Entonces, nos llama a esas dos partes. Si eres el que está en la posición de liderazgo, bueno, pues cumple con lo que Dios te solicita. Y si eres el que está abajo y la persona que está arriba no está cumpliendo con lo que Dios le solicita, bueno, para ti también hay misericordia. Va a haber un juicio y Dios va a recompensar, puesto esfuerzo, tu esperanza. La esperanza, que has estado firme. La injusticia que sufrió. La injusticia que has sufrido, pero también creo yo que hay un tercer aspecto, ¿no? Que son aquellos que se mantienen como ajenos al asunto. Bueno, yo no soy el opresor, pero pues tampoco soy el oprimido, así que yo estoy exento de esta situación. Creo que Dios también nos va a llamar a juicio a los que solamente seamos espectadores de esta situación, ¿no? Claro, yo creo que cada uno tiene un puesto de influencia. O sea, cada uno, aunque no tengo un puesto de liderazgo, pero sí tengo quienes con los que yo debo de portarme de una manera buena, ser justa, ser, pues, recta. Siempre tienes a alguien que quiere seguir tus pasos. En mi caso, yo lo veo muy reflejado en mi hermano menor que siempre ha tratado de seguir mis pasos. Y en muchos de ellos yo trato de darle el mejor ejemplo, ¿no? Para que él pueda seguirlo de una manera correcta y no decir, ah, pues, él hacía esto o hacía aquello y pues yo también lo voy a hacer. Y corra el riesgo de que se pierda y yo tenga que responder por él. Es lo mismo con todos, ¿no? Entonces, nos estamos mostrando de cierta manera una imagen, ¿no? Así es. Para poder enseñarle a otros lo recto que debemos de hacer. Vamos ahora, los invito a que podamos escuchar por un experto sobre una pregunta que dice, ¿Por qué Dios le mostró tanta misericordia al rey de David y aún así permitió que sucedieran las terribles consecuencias de sus pecados? ¿De qué forma se relacionan la misericordia y la justicia? Hay un principio espiritual muy importante que todo creyente debe tomar en cuenta. Cosechamos lo que sembramos a pesar de arrepentirnos. O de otra manera lo podría decir, aunque Dios perdona todo pecado, la vida no. Y esto lo podemos encontrar en el ejemplo del rey David. En David encontramos perfectamente demostrada la justicia y la misericordia de Dios. La justicia porque ciertamente David transgredió la ley. Y en ese sentido, se desataron muchas consecuencias en su vida. No solo cercanas, sino a largo plazo, con sus hijos. Realmente su vejez fue triste. Sin embargo, en medio de toda esta tristeza, en medio de todo este dolor y sufrimiento, David también pudo ver la mano de Dios, puesto que él decidió arrepentirse. Y de todo corazón dijo en el Salmo 51, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Ahí notamos el anhelo de David de apelar a la misericordia, a la gracia. Y Dios le concedió el perdón. Efectivamente, aquí vemos cómo la gracia y la justicia se mezclan. Hoy en día, nosotros también somos partícipes de esa misericordia y esa justicia. La justicia de saber que la ley nos condena y somos pecadores. Pero la misericordia de saber que en la cruz del Calvario, Jesucristo dio su vida para salvarnos y redimirnos. Estos dos principios también el creyente debe llevarlos en su vida práctica. Defender los derechos de los necesitados, abogar por los que sufren y los más menesterosos, pero al mismo tiempo denunciar todo tipo de injusticias para vindicar el nombre de Dios y dar un testimonio impoderoso. Agradecemos al experto por esta respuesta tan atinada, donde podemos enfatizar la misericordia y la justicia de Dios. Qué interesante, chicos. Me encanta cómo Dios es un Dios justo y al mismo tiempo de misericordia. Sí, esto me recuerda que muchas veces Dios nos da la oportunidad de ejercer en un puesto de liderazgo, pero eso no nos debe hacer confundir el poder y la autoridad. Muchas veces el título da poder, pero también es necesario y yo creo que es más importante ejercer la autoridad o ganarse el respeto de las demás personas, por tu ejemplo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando a mí me tocó estar de director del Ministerio Juvenil, me gustaba ir a los campamentos con los muchachos, pero me gustaba estar en la cocina, porque ahí podía haber la necesidad de los muchachos cuando iban a comer, cuando no habían comido, cuando necesitaban algo adicional, y yo estaba ahí para ver si ellos lo necesitaban, a diferencia de estar en un lugar donde yo no podía verlos, yo no podía saber sus necesidades y cuando me dijeran, sabes que necesito esto, o llegué tarde a comer por esto y decirles no, porque el horario implica que cierren la cocina y ya no pueden comer. Entonces, de otra manera, tú puedes ser más empático hacia sus necesidades. Entonces, es necesario diferenciar la autoridad y el poder, y lo que el Señor nos brinda, en la Biblia lo menciona muchas veces, es autoridad, y esa autoridad se debe ganar a través del respeto de los demás. Y ve que lo que tú estabas haciendo era reflejar el carácter de Dios. Sí. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aún así está al pendiente de nuestras necesidades. Sí, porque muchas personas decían, es que estás ahí por la comida, yo no, estoy aquí porque quiero ver cuáles son los chicos que a lo mejor no han comido o llegan tarde, porque he visto muchas veces que los muchachos llegan tarde y se les cierra la cocina y no los dan de comer, porque el horario así lo dice, entonces eso es justicia, el horario dice que ya cerró, entonces tú por misericordia dices, bueno, pero es que este muchacho ya habló conmigo y había una necesidad, hay que atenderlo. Sí, sabes, eso se relaciona mucho también con otro Salmo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el Salmo 146, el versículo 5 en adelante dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En muchas ocasiones hemos escuchado, creo, que muchos cristianos sinceros dicen, bueno, es que yo quiero como estrechar más esa relación que tengo con Dios, pero no sé cómo hacerlo. Y como tú mencionabas, Joshua, hay que hacerlo presente, hay que apersonarnos en el lugar donde haya conflictos, donde haya problemas, donde haya necesidad, y entonces a trabajar de la misma manera en la que Dios lo hace. Me gusta mucho, Bienaventurado, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y la esperanza está en Jehová. Es necesario que nosotros seamos, por así decirlo, ese brazo armado de Dios que va y se presenta en donde hay necesidad. Sí, me gusta mucho, ay, perdón, me gusta mucho tu punto, porque cuando trabajamos contra la pobreza, contra toda esa necesidad, estamos trabajando con los propósitos de Dios, con su voluntad. Y eso a mí me hace recordar algo, una de mis citas favoritas y de mi papá, de hecho, que está en Mateo 25, 40. Es la parte donde le empiezan a preguntar sobre el juicio divino a Dios, y cuando entran a las puertas del cielo y llegan y les dice, vieron todos ustedes que me ayudaron porque me vistieron, me fueron a visitar, me dieron de comer, y todos se quedan, pero ¿cuándo hicimos eso? Y a mí me enternece mucho las palabras de Dios que dice, cuando lo hicieron a estos, los más pequeños, los más pequeñitos significa los más necesitados, los que están en total sufrimiento. Cuando hacemos esas obras, estamos haciéndole y sirviéndole a Dios. Como decía este Andrés, estamos haciendo sus manos, sus brazos, sus ojos, sus pies, y estamos llegando a lo que es, a lo que quiere. Y en la historia de David lo menciona, perdón, porque, por ejemplo, en el caso de Mefiboset, que era, por así decir, una parte de la familia enemiga de la nación, ¿no? Y David le presenta a él misericordia, y él lo que esperaba, pues, era justicia solamente, o sea, lo que la ley indicaba, sin embargo, David le dice, te puedes sentar en mi mesa, o sea, puedes estar en mi casa, porque eres parte de mi familia, es lo que nosotros necesitamos hacer, tener misericordia, y sin olvidar, ¿verdad?, que la misericordia también a veces implica justicia. Y de cierta manera, como lo comentas, Alison, al preocuparnos por los demás, nosotros también nos estamos relacionando más con Dios, estamos ganando una confianza más estrecha con Él, y es la mejor forma de poder relacionarnos. No podemos decir que somos cristianos o seguidores de Dios, si no hacemos lo que Él pide de nosotros, ¿no?, o lo que Él haría por nosotros. Y esa es una historia que mencionaba Joshua, Mefiboset era hijo de Jonatán, que era hijo de Saúl, que lo había perseguido, que lo había intentado matar, y las costumbres indicaban que David tenía que deshacerse de toda esa familia, ¿no? Y como bien lo menciona Joshua, le dice, ¿sabes qué? Ven y siéntate, y tú puedes comer en mi mesa. Y creo que David muestra esa misma restitución que Dios hizo con el mismo David, ¿no?, que aun cuando había pecado, a otros bien se pudo haber deshecho de ellos, ¿no? Pero David pidió perdón, David se disculpó, le dijo, Señor, tienes toda la razón, perdóname, y hay misericordia. Había juicio, evidentemente, pero había misericordia para con David. Y fue una acción redentiva también porque Jonatán murió a causa de la falta que su padre Saúl había cometido. Entonces, la nación completa podría haber dicho, ¿saben qué? Ustedes cayeron por haber faltado a Dios y podían haberlo juzgado. Y muchas veces en la actualidad hay personas que han caído, que han fallado, que todo eso, y nosotros de esa manera podemos también ejercer una acción redentiva, más allá que misericordiosa, redentiva en esa persona para mostrarle que tiene oportunidades todavía con Dios. Y vean cómo muchos en cierto momento llegamos a tener miedo de, ¡ay, erré y ahora Dios me va a castigar! Cuando en verdad yo creo que no es eso, son nuestras consecuencias más que nada. Uno solito se castiga a veces. Es como un padre, un padre te dice, no lo hagas, lo haces, y el padre te va a amar porque es tu papá. Y va a querer que sigas por el camino del bien, y va a volver a decirte, te dejo entrar de nuevo a mi casa, te dejo que vuelvas a comer lo que quieras, pero tú solo vas a cargar con las consecuencias que acargaron tus propios actos. Y eso se ve claro en los padres, ¿no? Cuando tú cometes un acto malo, ya sabes que eso conlleva una sanción, un regaño, ya sabes lo que te va a pasar, y ya no estás jugando con los niños, y tu mamá te queda viendo y dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Estás raro. No, pues, y ya hasta que descubre que tuviste una falta o hiciste algo mal, entonces te dice, bueno, no hay problema, no lo vuelvas a hacer, ve a jugar. O sea, es lo mismo con Dios. Dios nos dice, bueno, o sea, cometiste una falta, pero estás arrepentido completamente, no hay problema, yo no te juzgo. Y eso es lo que espera de nosotros también, no convertirnos en jueces, y mucho menos si ejercemos puestos de liderazgo, ¿no? Porque eso influye mucho en la persona, en las personas. Que Jesús mismo, perdón, lo expresó con esta mujer que había sido encontrada en adulterio y que se la trajeron para apedrearla, ¿no? Que le dijo, bueno, ¿quién de ustedes no ha pecado? Sí, no era una actitud de confrontación, sino para que nos diéramos cuenta que nosotros no estamos aquí puestos para juzgar, estamos puestos para ayudar, estamos puestos para atender la mano al caído, como Jesús mismo lo dijo, para vestir al desnudo, para alimentar al hambriento. Y a ella le dice, ve y no peques más. Habrá consecuencia de nuestros pecados definitivamente, porque es parte del juicio, pero también hay misericordia porque hay perdón para esos pecados. Quiero, chicos, que compartamos unos versículos de proverbios. Yo los tengo aquí para no andarlos buscando y perder tiempo en buscarlos en la Biblia. A ver, ¿puedes leer el primero, por favor? Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles traen riquezas. ¿Qué puedes comentar de aquí? Yo creo que es un versículo que no necesita mucha explicación, ¿no? Cuando nosotros estamos sin hacer nada, bien dicen por ahí, este... Taller de Satanás. Taller de Satanás, ¿no? Estamos buscando solamente en destruir, como que nuestra naturaleza caída en pecado siempre está buscando la manera de echar a perder las cosas. Y por otro lado, mientras estemos ocupados en acciones positivas y verdaderas, va a haber algo por tener en bien. Sí, proverbios 13, 23. En el campo el pobre ha abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Y el 25, el justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. El tercero es Proverbios... Proverbios 14, 29, creo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón de la pasible es vida de la carne, más la envidia es carmona de los huesos. A ver, les leo el otro, dice. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Yo creo que en cada uno de estos versículos está hablando del doble, ¿no? Del doble valor. Tanto hacer justicia y ayudar también al que lo necesita. Lo de si haces o no haces. Yo creo que al final Dios lo que quiere es que seamos proactivos, que seamos esforzados y que hagamos la obra, las cosas. Y nos ponen los ejemplos. Si haces, vas a estar así. Y si no haces, pues vas a tener estas consecuencias, como decíamos. Proverbios es un asunto muy práctico. Muy práctico. Salmo señala muchos conceptos, pero proverbios los aterriza, ¿sabes? Como que te los lleva a la vida práctica. Me gusta mucho el último que mencionaste. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones, ¿no? Es trabajo y vamos adelante. Y es un asunto muy práctico. Todos los proverbios te llevan a ejercer los conceptos que te presentó Salmos anteriormente. Y te lleva también a saber que todo acto tiene su consecuencia. Si yo voy a ser triste, pues no voy a tener buenos resultados. En cambio, si yo tengo una actitud positiva, tanto en mi vida, tanto en la vida de los demás, tanto en servir a los demás, pues la vida también me va a sonreír. Puede impactar inclusive en las personas que nos oprimen en muchas ocasiones también. Y algo que también me gusta, dice, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Es mejor estar parte de la verdad, de la justicia y poder gozar. Porque cuánta gente no puede tener grandes riquezas y en exageración, ¿no? Muchas cosas materiales, pero realmente en su corazón no se sienten llenos, se sienten vacíos. En cambio, alguien que aparentemente se encuentra en la nada, aunque sea un poquito que tenga, un arroz, un frijol, pues tiene esa felicidad. Y eso lo logró percibir Salomón al fin de sus tiempos, ¿no? Cuando veía que todo era vanidad y lograba captar la belleza en la naturaleza creada por Dios. Y al final de cuentas él entendía que las riquezas no te hacen feliz, sino tu carácter hacia los demás. Y alabó a Dios. Claro. Justicia y misericordia. Creo que ese es el resumen de este estudio, ¿no? Bueno, chicos, pues muchas gracias. Creo que es un estudio muy intenso, que no podemos decirle en este poco tiempo que tenemos. Pero allá en casa también los invitamos a que puedan seguir estudiando acerca de estos dos libros, Salmos y Proverbios. Creo yo que tienen grandes enseñanzas para nosotros en nuestra vida. Gracias por estar aquí en este programa. Los esperamos en otro capítulo. Gracias.